Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Estefany de Sousa y quien les habla, Luis Miguel Núñez. Los vamos a acompañar para presentar las informaciones más importantes de este jueves. Comenzamos. Buenas noches Luis y buenas noches a nuestros televidentes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, recibieron en el hemiciclo de sesiones a jóvenes líderes en distintas áreas, quienes llevaron propuestas para que sean consideradas e incluidas en el Plan País. Mesas de trabajo fueron instaladas en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal en Venezuela este jueves, durante un encuentro entre jóvenes líderes, el presidente encargado, Juan Guaidó, Junta Directiva y demás parlamentarios. Durante la actividad, llamaron a los asistentes a no decaer ante la situación actual. Nunca aceptamos que no se podía transformar la realidad de Venezuela. Nunca aceptamos un no, sino todo lo contrario. Lo utilizamos como alimento, energía, fuerza, convicción, no solamente de que sí se puede, sino que teníamos muy claro el camino del país que queríamos construir, del país que queremos construir, del país que estamos construyendo el día de hoy. Parte de la generación estudiantil del año 2007, varios de ellos diputados de la Asamblea Nacional actualmente, explicaron cómo se mantiene vigente la lucha que iniciaron hace más de 10 años contra el sistema revolucionario. Somos una generación que nos juramos, no es solo derrocar al régimen y derrocar al atotalitarismo, sino nos juramos ser libres, nos juramos vivir en democracia, cueste lo que nos cueste. Y es por eso que aquí estamos, aquí seguimos. Y Juan Guaidó, aquí estamos contigo, hermano. Y hoy nos toca a nosotros nuevamente hacer que ese miedo y esa desesperanza que nace como un fantasma, que siempre intenta sabotearnos nosotros mismos, nuestros esfuerzos, hoy no tenga espacio y no tenga cabida. Porque por primera vez en mucho tiempo, hermanos, estamos cerca de salir de la peor tragedia que ha gobernado este país. Parte de la lucha que damos y que seguimos dando es porque en ese año se le dio la primera derrota política y electoral al régimen. Todavía aquí hay gente que lucha por el país, que está aquí, que no se ha separado totalmente de la lucha. Y que es lo que nos motiva. Tema humanitario, recuperación de activos y amnistía. Estuvieron sobre la mesa por parte de la dirigencia política, mientras que los jóvenes llevaron propuestas para las universidades y proyectos sociales. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Tras la reunión que sostuvo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y un grupo de jóvenes y dirigentes estudiantiles de todo el país, hizo un llamado a los venezolanos para que el próximo 6 de abril se concentren en las calles como parte de la Operación Libertad. Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje para que el sábado 6 de abril todos los venezolanos salgan a las calles de manera pacífica para manifestar su rechazo a la tragedia que vivió el país y rechazo al gobierno usurpador. 6 de abril, inicio de la Operación Libertad, inicio de una fase definitiva para el cese de la usurpación donde todos somos en este momento actores del cambio. Aseguró que el pueblo venezolano no se acostumbrará a la situación que se padece y afirmó que la Operación Libertad está en marcha para reclamar definitivamente la democracia y libertad de Venezuela. Destacó que el régimen de Maduro no tiene la capacidad para superar la crisis política, social y económica del país. Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad, ni siquiera, ni siquiera, para racionar la energía eléctrica. Porque un plan de racionamiento de energía eléctrica era sencillo. Era anunciar estados, días, horas. Ni siquiera eso el régimen ha podido implementar porque no tienen capacidad. Han sacrificado estados completos, han sacrificado a las regiones por el miedo que le tienen a Caracas. Porque saben que el pueblo no va a tolerar más incapacidad y más corrupción. Enfatizó que Venezuela necesita la ayuda humanitaria que el gobierno de Maduro insiste en bloquear, como lo hizo el pasado 23 de febrero en el puente Tienditas que una Venezuela y Colombia. El llamado que ha pedido a gritos el pueblo de Venezuela por ayuda que intentamos e ingresamos parcialmente el 23 de febrero, que no es suficiente, que tiene ahorita un punto adicional con la Cruz Roja y con la Iglesia, pero que sabemos que no es el fin de la emergencia, sino que es paliar la crisis, como lo he dicho en todo momento, atender a los más vulnerables mientras que cesa la usurpación. Así que el llamado a la ONU, lo hemos hecho desde el principio, hemos mandado comunicaciones, ya hay un primer informe preliminar de la alta comisionada. En este momento incluso se puede quedar insuficiente con la magnitud de la tragedia que está viviendo en este momento. Recalcó que el 6 de abril se realizará una gran movilización en aproximadamente 67 puntos de concentración en todo el país, para organizar el cese definitivo de la usurpación. Expertos médicos de la Universidad John Hopkins y de Human Rights Watch, exhortan al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que declare la crisis humanitaria en Venezuela, que activaría mecanismos internacionales para atender la situación de forma directa. Ambas instituciones presentaron un informe conjunto en el que refleja la agudización de la crisis en la nación. Sofía Pizani nos trae todos los detalles. El informe fue elaborado durante un año, cuenta con 73 páginas, y fueron entrevistadas 150 personas, en las que se incluyen expertos en medicina y en temas humanitarios, además de ciudadanos venezolanos que se han desplazado hacia Colombia en búsqueda de atención médica. Destaca la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela, producto de la escasez de medicinas y alimentos, situación que ha desencadenado el incremento en la mortalidad de mujeres y niños, desnutrición y la propagación de enfermedades infecciosas ya radicadas. La combinación severa de escasez de medicinas y de alimentos, sumada a la propagación de enfermedades a través de las fronteras de Venezuela, debe calificar, de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas, como una emergencia humanitaria compleja. Vivanco recomienda a las Naciones Unidas, específicamente a su secretario general Antonio Guterres, a que lidere esfuerzos que definan una respuesta a gran escala, que permita abordar la crisis humanitaria venezolana, dentro y fuera del país. Obligaría a la entrega y la planificación de ayuda humanitaria a Venezuela a gran escala, y que debería comprometer a todas las agencias de Naciones Unidas para abordar la situación en Venezuela. Hasta ahora, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha estado virtualmente ausente de la crisis, de la situación, de las terribles condiciones en que se encuentra el pueblo de Venezuela, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista de los derechos humanos. Por su parte, la doctora y profesora de la Universidad John Hopkins, Kathleen Page, quien recientemente visitó Cúcuta, calificó de trágica la situación que se vive en la frontera de Venezuela y Colombia. Las fronteras con Venezuela, lo que vimos fue realmente trágico. Pacientes, bueno, gente viniendo, cruzando la frontera, buscando medicamentos para tratamientos necesarios. Por ejemplo, gente viniendo, buscando antirretrovirales. Gente que habían sido diagnosticados con cáncer hace dos años, pero no habían recibido tratamiento. Es importante destacar que históricamente, solo en países como Yemen y Siria, las Naciones Unidas ha activado el nivel 3 de emergencia humanitaria. También, durante la presentación de este informe, se alertó sobre el incremento del éxodo venezolano hacia otros países. Cifras que pudieran ubicarse en 1.900.000 personas, que se sumarían a las 3.400.000 que habían sido reflejadas en el informe de Naciones Unidas en el 2018. Los expertos destacaron que adicionalmente, las Naciones Unidas debe obligar a las autoridades de Venezuela a suministrar cifras oficiales de la situación humanitaria del país, ya que se estima la crisis es aún mayor. Desde Washington, D.C., les informó Sofía Pisani. La situación humanitaria en Venezuela sigue preocupando a las autoridades estadounidenses. En el Senado se presentan leyes bipartidistas para asistir a la democracia y enviar insumos al país. En Miami continúa la recolección de donativos en diferentes lugares para, posteriormente, llevarlos a Venezuela. 14 senadores demócratas y republicanos presentaron la Ley Verdad, normativa que busca reestablecer la democracia en Venezuela, ejecutar otras sanciones a funcionarios del régimen de Maduro y sus familiares, y presentar una estrategia robusta y pacífica para proteger los derechos humanos en Venezuela. Es un esfuerzo de varios elementos, incluyendo internacionalizando las sanciones en contra del régimen de Maduro, también mandando un mensaje a esos elementos adentro del ejército de Maduro, de, mientras que no tengan sangre en sus manos, las sanciones que se están imponiendo sobre esas personas en la administración de Nicolás Maduro. Si no hay sangre en tus manos y no estás violando derechos humanos, puede buscar una vía en la cual ya no va a estar sujeto a esas sanciones, si reconoces el presidente Guaidó. La normativa también propone incrementar a 400 millones de dólares la ayuda humanitaria para Venezuela. Este miércoles la administración de Trump también informó el envío de más insumos a Curacao. A la recolección de ayuda humanitaria en Miami se han sumado instituciones universitarias. Un grupo de estudiantes del Miami Day College sumó media tonelada de alimentos y medicina que serán distribuidos en diferentes ancianatos del país. Yo viví parte de la crisis, pero la crisis en dos años definitivamente ha incrementado increíblemente. No se compara a lo que yo viví, los razonamientos que había de luz como yo estaba, a los apagones que hay ahorita de cuatro días. Según las autoridades estadounidenses, ya se han posicionado 540 toneladas métricas de ayuda humanitaria en Colombia y Brasil. En Miami, Dorisera Alvarado. El embajador Carlos Vecchio se reunió con el canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo y así lo escribió a través de su cuenta Twitter. Dijo lo siguiente, importante encuentro con canciller Carlos Olmes Trujillo que nos permite afinar acciones para avanzar en el cese de la usurpación, restablecer la libertad de Venezuela y seguir atendiendo conjuntamente el drama humanitario generado por la dictadura criminal de Maduro. La esposa de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó y detenido por el régimen hace responsable a Nicolás Maduro por la integridad de su esposo. Aseguran que hay 968 personas presas políticas en el país. La esposa de Roberto Marrero, jefe del despacho presidencial de Juan Guaidó, Romy Moreno, señaló a Nicolás Maduro como responsable de lo que pueda sucederle a su esposo mientras esté detenido e hizo un llamado a la comunidad internacional. Yo culpo al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier cosa que le pueda pasar a Roberto durante este secuestro e insto a la comunidad internacional a pronunciarse por este secuestro. Señaló que el jefe de despacho fue detenido arbitrariamente y que sembraron evidencias falsas para culparlo por crímenes que no cometió. Moreno destacó la labor de Marrero durante su carrera política, en la que subrayó su trabajo para permitir un cambio de sistema de gobierno en el país. El jefe de despacho de la presidencia encargada de Venezuela fue secuestrado por fuerzas de seguridad de Maduro el pasado 21 de marzo, luego de llenar sin orden judicial su residencia. A Marrero le fueron imputados los delitos de conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas y explosivos, informó Gabriel Adrián. Continúan las protestas en Venezuela por las fallas de los servicios públicos. En regreso a esta pausa, conozca los detalles. ¡Suscríbete al canal!